En este 2020, los trabajadores y estudiantes cubanos de la salud, fieles herederos del legado de Finlay y consecuentes, con el desarrollo alcanzado por la salud pública cubana después del triunfo revolucionario, se han entregado sin descanso a la lucha contra una nueva epidemia dentro y fuera del país. Los trabajadores de la salud celebran el Día de la Medicina Latinoamericana, formados con altísima calidad, elevados valores éticos, humanistas y revolucionarios, con nuestra renegación, solidaridad y heroísmo en Cuba y otras partes del mundo. Es oportuno resaltar el trabajo encomiable de todo el personal de la salud que en tiempos de la COVID-19 ha dado el paso al frente, sobre todo su empeño inagotable frente a la pandemia en las diferentes áreas de la salud. Contribuyó, en la mayoría de los casos, a que no se retrocedieran los resultados obtenidos. Hoy más que nunca, el reconocimiento mayor a todos los trabajadores de la salud del territorio melenero. Ellos solamente cumplen con su deber, y la gratitud y admiración de todo su pueblo es lo fundamental. Por todos los héroes de Capa Blanca, que nos proporcionan bienestar en la salud con su entrega diaria, el aplauso de todos y gracias por salvar vidas. En directo, Rita Esteves, desde Melena del Sur.